Bienvenido a tu canal de información especializada para el control de plagas. Yo soy Mario Alberto Alvores Pavón, especialista en gestión preventiva y control de plagas urbanas. Hoy te voy a enseñar cómo eliminar la mosca psicódida de tu hogar. A la mosca psicódida se le conoce con muchos nombres. Mosca del drenaje, mosca de alcantarilla, mosca del baño, mosca de la humedad, mosca pelotilla, mosca chica. Mosca, mosca peluda, mosca corazón, etc. Hoy te voy a enseñar cómo eliminarla de tu hogar. Vamos a revisar los lugares en donde la mosca psicódida le gusta estar. Uno de los sitios más importantes es la salida de agua del baño. Ahí es en donde se acumulan cabellos y otro tipo de elementos que le llaman la atención a esta mosca, a la mosca del drenaje. Y cuando las cañerías, tuberías o las conducciones sanitarias están viejas, pues en poco ayudan para el aseo de la casa. Recomiendo mucho lavar eso tallándolo con un cepillo, mucho detergente y si puede adicionarse el ecloro, mucho mejor. Ahora observamos en el lavabo, como en la coladera, también se van juntando cabellos y otros residuos sólidos que llaman mucho la atención a este insecto. Abajo, en el lavamanos, existe una tubería como la que vemos en la imagen y una flecha señala algo que es un tubo curvado, como que si fuera la parte inferior de la letra J. Ese tubo puede quitarse dándole vuelta a las rueditas que tiene para que se destrabe. Una vez que lo hayas quitado, lávalo metiéndole un cepillo largo tipo lavabiberones con mucho detergente y adicionándole un poco de cloro para que la limpieza se haga a conciencia y la mosca psicódida se elimine de este lugar. Por último, observamos también un tubo similar al de lavamanos, esto en la parte de abajo del fregadero de platos, también se quita ese tubo que está señalado por la flecha y de igual manera con un lavabiberones o un cepillo de esa forma, pues podríamos darle una buena fregada en la parte interior con agua, detergente, adicionándole cloro. Con esto, amigos, tengo la plena seguridad de que la mosca psicódida abandonará su casa. Gracias por ver el video.